Damas y caballeros, esto es... La fiesta de los comediantes Porque el que ría al último, es porque no entendió el chiste La fiesta De los comediantes Con ustedes, David Vázquez Muchísimas gracias, muy amables, bienvenidos Bienvenidos a esta su casa La fiesta de los comediantes De haber sabido que venían tan poquitos, mejor iba ya a su casa Y les hacía el show allá, pero bueno Ya que se tomaron la molestia de venir Oigan, déjame presentar, para los que no me conocen Soy su amigo y servidor, David Vázquez Espectáculo Y para los que ya me conocen Pues también porque ni modo que me cambie el nombre Así es de que parejito para todos Mucha gente me confunde con William Levy Poquito, poquito Aunque la gran mayoría con Juanito de Iztapalapa Pero bueno Para no entrar en detalles Ustedes no me digan a quién me parezco De verdad que lo deduzco Solamente quiero preguntar ¿Hay enamorados esta noche, esta tarde? Fíjate Lo que pasa es que el amor mueve al mundo ¿Por qué pregunto eso? Porque el amor mueve al mundo Fíjate que hay veces que uno dice ¿Qué es el amor? El amor es una cosa esplendorosa Hasta que te cae tu esposa Pero mientras hay que disfrutarlo Hay que gozarlo No, fíjate La mano de los enamorados Los que vengan en plan de noviazgo Levanten la mano los que vengan en plan de noviazgo Mira, es bonito ver Mira, mira Sí, se vale Hay de todo Qué bonito Fíjate que Te das cuenta Por la cara de enamorados que tienen Los que vienen en plan de novios Tienen sus ojitos Que es una mezcla entre amor y lujuria De eso de que te pasa por la mente La canción esa de Cañanga, ñanga Estilingo, lingo Estas cositas Yo me la ching ¿No? Ya sabes ¿A qué les digo? Oye, pero los casados No levanten la mano Me doy cuenta inmediatamente Sí, porque les digo que los novios Traen cara de alegría y lujuria Y los casados traen una cara De fundiflays abandonado Así de Comediante pedorro Programa pedorro Mi vieja pedorro Por eso es importante Que recuerden lo que les decía Que el amor es algo bonito Maravilloso Hermoso Diferencia entre noviazgo Y matrimonio Mucha gente se pregunta ¿Cómo te das cuenta, David? ¿Tú eres psicólogo? Digo, no Yo soy como médico Soy como Como esos médicos Que les llaman ginecólogos ¿No? Sí Tengo un trabajo Como el de los ginecólogos Sí, sí, sí Por supuesto Yo trabajo donde los demás se divierten Pero independientemente Independientemente de eso Fíjate ¿Cómo me doy cuenta Cuando son casados? Estás viendo un show Como el de esta noche Tu pareja se para al baño A hacer sus necesidades fisiológicas Si apenas es tu novia Tú que eres su pareja Como si te hubieran picado Con una alfilera Allí en la parte de la retaguardia Te paras en friega Así de Te le pegas por atrás En salvación Para que nadie la vea Así de ¿Qué le ves? ¿Qué? Te vas al baño Como elefantito Así de Pobrecita No va tocando Ni el piso De veras Dice ¿Con qué me vas cargando? Ahorita te digo ¿No? Ahí te la llevas Con cariño Rumbo al baño De veras que sí Así llegas Bueno Te paras afuera del baño Como guarura de lucero ¿Qué? 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 ¿Qué le ves? Esa cosita es mía Bueno va a ser mía Hoy en la noche Me la ando echando Veinticinco años después Ya te casaste Con esa persona Que te robó el corazón ¿Sí? Ya surtió efecto el amor Inclusive se salió por la ventana Y ni cuenta te diste ¿No? Misma escena Estás viendo un show Como el de esta noche Tu pareja se para al baño Reacción inmediata De los hombres Cuando tu pareja Se para al baño En medio de un show Ah caray ¿Qué dijo? Y ella te dice Con esa voz Que la caracteriza Mi amor Voy al baño Y tú Mi amor Voy al baño Ajá Te estoy diciendo Que voy Apúrate Te vas a mear aquí Hombre Por favor Ay no me hables así No me hables así No me hables así Por favor Ya me lo decía Mi mamá Que no me casara contigo Que no ves Que el baño Está bien lejos Y que quieres Que te ponga un taxi O que No No seas así Por favor Que no ves Que está lleno De hombres De lugar Y Y Y Pues que ves Que no ves Que tal si notan Mis encantos Y me hacen propuestas Y me quieren llevar Con ellos Ah tú crees que Habemos dos tarugos En esta vida Tengan cuidado Con eso del amor Es muy importante Lo que pasa es que Se está perdiendo El romanticismo En México Antes los caballeros Que querían conquistar El corazón De una dama Se vestían de traje Zapatito de charol Lo hacían sonar Al caminar Salían a la calle Erguidos Gallardos Orgullosos Pecho al cielo Las tepaljuanas También Bien peinados Perfumados Por si me besa Por si me abraza Ahí está Mira, mira Bien que sabe Por si se pasa Y hasta decían Que se pasa Que se pasa Que se pasa Salían bien perfumados ¿A poco no? Cambian los tiempos Señoras y señores Por eso tengan Mucho cuidado Porque vestimenta Del chavo actual Ahorita les digo Cuál es la vestimenta Es más Fíjense Yo me despido Diciéndoles A todos los caballeros Sobre todo Despacito Y con compás Duele menos Y entra más Muchísimas gracias Amigo la misma Los espectáculos Se quedan aquí En la fiesta De los comediantes Gracias